El corazón Encontraremos un amor Como una flecha al corazón Encontraremos un amor Que parecerá una afición Encontraremos un amor Como una flecha al corazón Encontraremos un amor Que parecerá una afición El corazón No hay más presupuesto No hay más presupuesto No hay más presupuesto No hay más presupuesto Había ratones aquí Eso es lo que quedó en nuestro matrimonio Hay algún ratón En la reserva No, en tu matrimonio Por favor Hola, hola No se van para su luna de miel Los recién casados Hoy es el poliamor A ver de qué me perdí Un luna de miel Un luna de miel Un luna de miel Un luna de miel La pregunta es ¿A la tabla de Gustavo? Llegó con una sonrisa de oreja a oreja Oh, 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 oh! ¿Y por qué no dicen? Caro, 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 Caro Que me quiero hablar, Gus, quiero hablar Te hicieron Reset, Gus Esa es la actitud de Gus ser humano Bien, Buen día Buen día ¿Cómo andas Karo? ¿Está todo bien? Ya se van diciendo buen día, tú un beso. Dile cómo durmió allá. Dile cuánto le extrañaste. ¿Usted qué es ese color, amigos? La pregunta es, ¿le diste las buenas noches? Carolina está como relajada. Te veo más suelta, Carolina. Te veo más suelta, más suelta. Está más viva, más empoderada. Suelta como gavetes. Está radiante. Ándale fuerte. Cinturin, ¿qué tal? Cinturin, ¿qué tal? Vitamina P le dieron. ¿Quién le ha hecho? 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 Soy la cara de Gus. Ya lo diste, pero no lo diste. Todos somos caros. ¿Y yo por qué? La viuda del F. No te quedas en ese color. Mi peli roja favorita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Solo eso tienes para mí? ¿Qué? ¿Solo eso tienes para mí? No, y sin algo más. Tengo algo más aquí. Cabeza de tomate. Berenjenas. Ay, 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 ay. Karina Cisar. ¿Qué tienes para mí? Pensando en voz alta. ¿Qué dijo? No escuché. ¿Qué? 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 ¿Cómo están? ¿Por qué estás enojada, Waldy? No estoy enojada. ¿Por qué me ves feo? Te estoy mandando un beso. Mira. ¿Qué? ¿Por qué me enfocan a mí? ¿Por qué me enfocan a mí? ¿Por qué? Su mensaje fue recibido. Waldy, te quiero. Yo también. Yo también, Waldy. Serio, serio. Creo que esos besos no son para mí. Muy lindo, amiga. Aquí están chocando espadas. Waldy, con mi osopa y alacranes. No, 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 siempre camino así. Pero por qué alacranes? Mira, Fernando, tranquilo. Lo dejaste en visto. Lo dejó en visto. Yo no entiendo por qué siempre. Es que esos besos no son para mí. ¿Quieres probar? Hola gẹo. ¿Quieres probar? ¿Quieres probar cosas mayores y yo que mayor? No sé. Natural como mi jefe. Es natural. Me las has contado.